bienvenidos a este nuevo vídeo en el que les traigo un vídeo diferente en el que quiero quiero hacer un experimento con los agapornis ya que me gusta observarlos entonces bueno vamos a ponerle dos pollitos de juguete y se los vamos a poner en donde ellos comen esto es una voladera un cuarto grande donde yo los tengo sueltos y ellos bajan a comer ahí a la zona que vamos a poder ver en el vídeo y a ver a ver qué pasa vamos a observarlos a ver qué es lo que hacen en principio bueno les ha costado acercarse ahí la hembra verde oscura que es la primera que se ha acercado y luego hay un arlequín también que es un macho que también se ha acercado pero les ha costado un rato acercarse han estado por la parte alta de digamos de la voladera y no han estado muy confiados de los dos pollos de los dos pollitos y bueno pues el primero que se ha atrevido a bajar abajo donde están todos los dos pollitos ha sido un macho macho personatas leguín y bueno ha bajado pero ha estado desconfiado en todo momento mirándose a sus lados y no terminan de fiarse tenemos que decir que en esa voladera tenemos aparte de personatas hay también y hay también y hay también que ninguno ha sido capaz de acercarse no sé por qué en principio hemos visto que estoy observando que los personatas son los más los más atrevidos dentro de la prudencia que están teniendo la verdad es que yo pensaba que iban a interactuar más rápido con los dos juguetes pero no 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 se ve que no sé si es miedo o desconfianza pero le está costando entonces pues nada vamos a ver cuál es el desenlace final de estos dos pollitos de juguetes a ver si terminan sin tocarlos o si alguno no se quiere interactuar con ellos pues les he cambiado los dos pollitos se los he puesto delante del plato con comida a ver si ellos así se lo ven de frente y bueno lo que hemos podido observar es que siguen los personatas siendo los más digamos los más atrevidos los primeros que bajan a comer luego también vamos a observar que bajan los nigri genis y por último también vamos a ver que bajan los los fiches los fiches de los palinos vemos que en todo momento están desconfiados no parece de miedo pero si se les ve se les ve desconfiados pero bueno la verdad que yo me he llevado una sorpresa porque realmente no no han intentado picarle ni hacerle nada a los pollitos todo lo contrario los han respetado no 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 no